¿Para qué cortarte el cabello en capas y cuáles son los beneficios principales para tu cabello? ¿Para qué cortarte el cabello en capas? Otro beneficio amigo y de las capas y algo más que todo curioso para que lo tomes en cuenta antes de explicarte el paso a paso es que si te cortas el cabello o te lo cortas en capas pequeñas vas a tener mayor volumen y si cortas las capas medianas o largas vas a tener menos cantidad de cabello y se va a ver más largo. Eso es para ti si al igual que yo tienes muchísimo cabello y quieres que tenga esa forma bonita que no se me da tanto encogimiento definitivamente que este corte lo vas a amar. Ahora si amigo y sin tanto llegada te voy a explicar el paso a paso de como yo me corto el cabello en capas de este caso. ¡Vámonos! Paso a paso con una tijera de cortar cabello amigo y yo tengo tres capas una que viene aquí después esta y después la más larga que viene aquí y el flequillo para que te estés clara con el agua. Ahora yo siempre corto mi cabello en este estado que está húmedo pero no está seco mira que por acá tengo unos nudos de hadas que están brutales mira esta aquí voy a tratar de cuando edite hacerte como un zoom ya solito salido. Como tengo esta partecita de aquí cortitita que ha sido como que ese cabello que siempre a mi me ha dado guerra yo voy a comenzar cortando únicamente estas áreas porque está bien maltratado ese cabello ahí listo porque este nunca lo he tenido igual que el resto del cabello. Ahora suelto ahí y entonces estoy sintiendo tremendo nudo de hada míralo aquí mira el nudo de hada ¿por qué pasa eso? mucho tiempo de no cortar mi cabello entonces vamos a cortar siempre un centímetro o un poco más arriba de donde está el nudo de hada. Ahora sí en ángulo voy a cortar mi cabello solamente las puntas no quiero no quiero exagerar porque ustedes saben que el cabello rizado es un zoom entonces ya yo tendría este lado totalmente listo totalmente listo y aquí a mí siempre me gusta como que verificar un poco si tengo que cortar un poquito lo hago lo mismo voy a hacer en este área mi área problemática vuelvo a tomar mis mellocitos el cabello rizado muchas veces crece de diferentes formas entonces por eso es bueno siempre cortarlo cuando está seco o en este estado como lo tengo yo que está casi seco ¿verdad? entonces este lo voy a verificar con este lado aquí para verificar con este lado aquí para ver si está del mismo largo y si básicamente sí está bastante bien y listo va mira que ya aquí se ve el cabello que una que otra puntita si es necesario yo la corto y ahora sí me voy para mi segunda sección pero voy a guardar el cabello de abajo porque no quiero que se me vaya a mezclar peina siempre el cabello y lo puedes hacer así el mismo no tengas miedo cuando tienes el cabello un poco húmedo y después cuando ya el cabello está seco tú mira una vez que te has definido el cabello y entonces dices bueno belleza ya me queda mi cabello tengo bastante el corte bonito no tengo nudo de hadas que eso es un dolor de cabeza mi mis los nudos de hadas son aquí tengo otro míralo aquí igual rectifico voy a rectificar este cabello de aquí con este de acá el cabello rizado no se tiene que estirar tanto porque si lo estiras tanto después no te va a quedar bien el corte un poquito simplemente ok un poquito simplemente un poquito simplemente mira mi whisky ya él está bastante igual lo vamos a poner juntito un poquito si hay una puntita por ahí un poquito así un poquito y un poquito un poquito Esta punta de aquí, tú siempre tienes que cortar el cabello en dirección a tu rizo. A mí me gusta mi flequillo bastante larguito y lo voy a hacer de abajo hacia arriba. Listo. Lo mismo voy a hacer de este lado. Listo, 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 mi guis. Ahora voy a mostrar cómo se mira adelante. Aquí entre nos corté bastante cabello. Está súper lindo y lógico, como es mi primer día de lavado, está bastante encogido, es normal. Mirad, mi flequillo, que si yo gusto lo puedo poner en el medio, pero yo no sé como mucho de ponerme el cabello en el medio. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo se ve más bonito? ¿En el medio o del lado? Entonces, este es el resultado del corte. Lo amé y definitivamente que necesitaba darle un buen goodbye a esos nudos de atas. Como conclusiones finales, amigos, te puedo compartir que si no te sientes cómoda cortándote el cabello casi húmedo como lo hago yo, lo puedes hacer perfectamente en seco. El truco está en que lo hagas después que tu cabello está definido y ya pasado un día o si tu encogimiento no es mucho, lo puedes hacer de una vez. En lo personal, a mí siempre, con mis clientas, en el pasado yo lo hacía una parte húmedo y otra parte en seco. Ya cuando el cabello estaba definido, que ya yo sabía la forma que quería, quedaba bellísimo. Y esto, más que todo, es un consejo para ti si te gusta que la simetría del cabello esté perfecta, si no quieres que uno que otro cabello esté como fuera de lugar. Pero recuerda que los cabellos que son crespos y los cabellos aforizados tienen muchas veces diferentes rizos y lo mejor aquí en este caso es cortarlo en seco. O retomo nuevamente porque me fui de la idea hacerlo una parte húmedo y la otra parte cuando el cabello está totalmente seco. Cómo te cortas tú el cabello o mejor dicho, quién te corta tu cabello y recuerda que aquí te voy a dejar una lista con más videos.